El Tranqui es un proyecto donde todo ha sido muy bien pensado paisagísticamente. La vegetación le otorga personalidad a cada distinto rincón, para que proyectemos una imagen única. Los árboles están puestos en su lugar por una razón especial, la luz, la sombra, privacidad, color, estructura, etc. Cada especie fue elegida con pinzas, como los tuliperos, liquiambar, contienen un color rojo y amarillo en otoño, y los robles americanos que se plantarán en la entrada. Para la entrada quisimos recuperar el paisaje original con los mages de arbustos siempre verdes. Los jardines de las casas son de gran calidad y están bien zonificados, para que cada lugar pueda ser aprovechado a gusto. En la calle interior del condominio queremos armar una especie de avenida con árboles grandes, para que en el futuro sea emboscado y acogedor. También se pensó mucho en calzar la distribución de los árboles con la iluminación. En la noche será un tono muy especial. Quisimos que cada espacio tuviera algo que decir y no dejar detalles al azar. Esa preocupación estará a la vista en el tranque.